Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 23 de octubre. El huracán Huila avanza rumbo a las costas de Sinaloa. Entre 6 y 8 pegará entre Escuinapa y Mazatlán. Los vientos que lleva son de 180 kilómetros por hora y por eso la alerta generalizada. El gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz me dijo que se están preparando para un escenario muy complicado. Llama a la gente a estar en lugares seguros. La tormenta tropical Vicenta al mismo tiempo entró por Michoacán con intensas lluvias. En Veracruz hay 100 comunidades de 50 municipios afectados por el desbordamiento que sigue del Papaloapan. Tlacotalpan está inundado, se reportan 150 mil damnificados hasta ahora y va a seguir lloviendo. Aerolíneas estadounidenses piden a Andrés Manuel López Obrador continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco. El presidente electo pide participar en la consulta y descarta que vaya a haber desequilibrios o incertidumbres si se cancela el aeropuerto de Texcoco. Asegura que no va a pasar nada. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, me dijo que el presidente electo debe actuar más que las palabras, que no tiene duda de que busca lo mejor pero que está mal asesorado. Afirma que la mejor opción es el nuevo aeropuerto porque el de Santa Lucía es una mera idea y además sí crearía incertidumbre. La secretaria de la Función Pública, Areli Gómez, dice ante diputados que Odebrecht fue inhabilitado para operar en México. La caravana migrante hace un alto en Huistla, en Chiapas. El fin de semana llegará a la Ciudad de México. En medio de esto se han presentado ya 1.700 solicitudes de refugio a nuestro país. Van 40 heridos por el accidente de una unidad del Mexibus NKTPEC. Sigue hospitalizado uno de los participantes en el ataque a la casa del cardenal Norberto Rivera. Buscan a dos cómplices. Recuerde que lo espero esta noche, 9 de la noche, Foro TV, en Si me dicen no vengo y en este momento el dólar interbancario se vende en 19.27 y en las casas de cambio se está vendiendo en ventanillas en 19. Bueno, el interbancario 19 pesos con 27 centavos, en ventanilla 19.52. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.